¡Muy buenas a todos, gente ociosa! ¿Cómo estamos? Muchos os lo estaréis preguntando Es cierto Hoy estoy muy sexy Vale, vale, pero no hemos venido aquí a ver eso Vamos a ver Las tier lists Vamos a ver el state of balance De la temporada anterior, sabéis que todas las temporadas Nos anuncian a mitad de temporada O al poco de empezar nos comentan un poco Cómo estuvo La... el... pasada temporada Los tier... o sea, cómo quedaron los Duelos, los dominios, los personajes Quien ganó más, quien perdió más Quien bla bla, ¿no? Vamos a verlo ¿Sorpresitas? ¿Alguna? Yo cada vez ya estos set of balance Me dan un poco más igual Ya lo dije la anterior vez Ya dije que me parecían un poco me Me dije que eran un poco... Que los datos que recogían Eran poco fiables Pero bueno, son lo que hay Es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Lo demás pues son... Las percepciones que puede tener cada uno Vamos a verlas, vamos a estudiarlas Vamos a verlas un poco Especialmente las de duelo Que son las que más me interesan Igualmente vais a tener aquí toda la información Por si queréis echarle vosotros un ojo Antes de nada Vamos a ver... En qué se han basado ¿Vale? En el state of balance Metodología Dicen que... Acerca del state of balance, ¿no? El estado de balance del juego Dice que cada final de temporada Tienen la oportunidad de escribir y compartir Sobre los win rates O sea, sobre la probabilidad de victoria Y de la frecuencia En la que se coge cada personaje La traducción exacta Vale... Dicen que van a compartir sus datos Como siempre, ¿vale? Bueno... Dicen que... La información se saca de múltiples... De múltiples estados, ¿no? De múltiples sitios Entre ellos... High level player data Tanto de consola Como de PC Y como siempre digo Esto es un problema Esto es un fallo Esto es un error Hay muchos errores En la metodología Que usan para recoger estos datos, ¿no? Pero tampoco juegan aquí Millones de personas Como en Fortnite Como para poder Coger Pues la élite La no élite Separar unos datos Claro Al ser... No tener tanta gente Tantísima gente Pues al final Tienes que acabar Cogiendo un poco de todo Y bueno Pues es menos fiable Obviamente A pesar cogen El high level player Bueno y el casual player también Gente casual Y gente de high level De consola y PC Y lo aglutinan todo Y hacen la media Y eso ya es un error de base Eso ya es un problema Como he dicho muchas veces Eso ya es una cagada ¿Eh? Tú no puedes Poner a gente De 30 FPS Y 60 FPS En el mismo saco Porque la gente Que juega en consola Coge personajes tipo Orochi Y lo vamos a ver ahora De continuación Cogiendo Orochi Hacen pim pam pum pam pim Y te revienta ¿Vale? ¿Por qué hablo como un gallego? Porque acabo de ver un vídeo De Dimelto Y empiezo a hablar como un gallego No lo sé Se me pega todos los acentos No puedes coger Consola y PC Meter todo en un saco Porque como digo No es tanta la diferencia Como la gente piensa O sea quiero decir No es para tanto Para tanto Hay gente que ya quiere Quiere decir No yo es que perdí Porque vamos a 30 FPS Y cogió un Orochi No oye Te relaja Igual perdiste porque eres un banco Igual perdiste porque No sabes No tienes reflejos Igual perdiste porque No sabes jugar bien a Forono ¿Vale? Esa es una opción también No lo achaquemos todo A los 30 FPS Porque tu rival también tiene FPS Y no era Orochi En este caso Cuando no es Orochi ¿Por qué perdiste? Si era Orochi Perdiste por los FPS Y cuando no es Orochi ¿Por qué has perdido? Con 30 FPS también Y cuando tú tienes Un personaje rápido Tú te coges Orochi Y ganas todo Debido a los 30 FPS A que no lo ganas todo Es que me tilteo ya con esto A que no lo estás ganando todo Por coger un Orochi Cógelo Pues no tampoco Digamos No por los 30 FPS Perdí Vamos a ver A lo que vamos Creo que hay gente Que juega en las dos plataformas Y también dice que Oye que tampoco es Para absolutamente tanto Que tú ves a gente Haciendo parries Y de flets En consola también Quiero decir Si no puede Puede en todo el mundo También Lo que pasa es que Igual hay gente Que tiene más callo Que otra Pero bueno Vamos a jugar Y casi Hay que tener Unos reflejos De Spider-Man Para conseguirlo Bueno vamos a ver High level player data Como digo Casual player data User research Bueno estudios De testeo Que hacen ya más En profundidad Feedback De la comunidad O sea lo que la comunidad Va comentando En Reddit Twitch Ubisoft En los foros de Ubisoft En Youtube En Twitter En Facebook Etcétera Feedback From top players De los jugadores top Pues esto me imagino Que será gente Que ha participado En torneos Gente que Que gana También torneos Que hace la comunidad Cuando los llevan ellos Allí a Bueno Pues gente que Que se consideran Pues top players ¿No? Tournament streams Los torneos que se streamean De distintas comunidades Como digo Grandes que hay En España No hay ningún Stream de torneos La verdad Pero no sé si es en Brasil Creo 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 que en Brasil Hay una comunidad De foros brutal En la que sí que hacen torneos Con premios y demás Claro Dices tú No solo debería de importar Lo de los top Player Pero entonces claro ¿Qué pasa? Que cuando entra una persona Nueva al juego Quiere probarlo Quiere jugar Pues si estás balanceando Solo para los top players Igual hay gente Que se frustra muy rápido Porque no llega a alcanzar El nivel Porque hay personajes Que tú igual quieres escoger No sé Quiero decir Hay que tener un poco De sentido global Pero si es verdad Que por lo menos Para mí Yo creo que Influye mucho más Y tiene mucho más valor Y creo que así Debería de ser Una persona que sabe Esprimir al 100% En sus personajes Su personaje Y juega en high level Un grandmaster Un master Un apuro Es un diamante Debería de contar Debería de servir Mucho más eso Que la gente Que juega por jugar Que juega una vez a la semana Que juega dos veces al mes Que acaba de empezar El juego Y dice Es que el centurión Me revienta Con su combo De tirarme contra la pared Es que el centurión Está OP Porque Uy La patada es muy rápida Y es que cuando Me agarra Con rotura de guardia Me tira con la pared Y me mata De medio combo No deberías De balancear Al centurión Porque hay gente Que se coma Los agarrones Y le tiran contra la pared No puede ser Venga a jugar No puedes balancear Un personaje A razón de gente Que juega el juego Una vez al mes Tienes que saber Que tú en high level La gente buena No se va a comer Con demasiada frecuencia Bueno No se va a comer Que si nunca Agarrones A no ser que Fallen un golpe Bueno etc No se van a comer Roturas de guardia Como un loco O por lo menos Si te agarra Tú lo vas a agitar siempre O el 90% De las veces Otra cosa es que te pillen En una recuperación O alguna cosa así Pero el centurión No debería darte Demasiados problemas No está en el top tier No está en el tier ese Entonces tú no puedes Balancear al centurión Acorde a A los noobs A los newbies ¿Vale? Si es un Como digo siempre El centurión es un mata noobs No puedes balancearlo Por eso Bueno Vengamos Y luego también Vamos a hablar De Que cogen Platino El high level Lo consideran de platino Para arriba No puedes considerar A un tío Platino high level No los high level Ni de coña O sea De diamante Para arriba Y me apuras De diamante Tres para arriba De diamante Cuatro para arriba Una persona Que es platino Quiere decir Que pierde igual Siete de cada diez partidas ¿Vale? Diez de cada diez partidas Yo he hecho Las primeras Quince rankets Y no Nunca me han puesto Menos de diamante Claro Les gano casi todas ¿Vale? Pero como la primera Que fui maestro Gané las diecisiete Primeras partidas Del tirón Seguidas ¿Vale? Y me colocaron En diamante De mano Con las quince primeras Tuve que ganar dos más Para llegar a maestro No puedes poner A una persona Que pierde Siete de cada diez A contar En como high level O sea Yo no sé Cómo se verá Platino Los gameplays Pero Y no quiero ofender A nadie Pero si sois platino O menos Uff Uff No se puede hablar De balanceo De personajes De que está chetado De que no está chetado Si no tienes Una experiencia De juego Mínima Y platino No es high level Platino no es high level En otros juegos Tú juegas a League of Legends Y platino es Ojo Soy platino En League of Legends ¿Vale? Está bien Ya tienes un nivel Que es platino En Rocket League Bueno Empiezas un poco A saber lo que haces Un poco Eres platino En For Honor Queda muchísimo Te queda muchísimo Por aprender a jugar Entonces Hay que ver ¿No? Metodología Bueno Dicen eso Partidos jugados Durante la Temporada Combinado PC Players con consola Tienes que haber tenido Reputación Más de uno Si no tienes Reputación Uno mínimo De general De cuenta No cuenta Tus stats Vale Bueno Como veis aquí En duelo Full population Platinum Por un lado Toda la población Por otro Platino Y Parrigan Dominio Toda la población Y asalto También Y luego Top 4% Basado en el Skill rating Vale Bueno Vale Pues eso Vamos a ir a ver Esto ya Venga Ya sabemos un poco Que son los datos Que cogen Vamos a ver Hello Warriors Bla 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 Vale Duel win rates Ponen estas imágenes Que no las puedo ampliar Me parece estupendo Vamos a Me ha alargado mogollón Creo que he hecho Este vídeo bastante largo Pero bueno La reflexión A veces también está bien Estos datos Los tenéis ahí en internet Ahora si queréis saber Mi opinión Y mi reflexión Pues aquí la tenemos Pero vamos Que para ver estas imágenes No os hace falta Ver mi vídeo Podéis ver los vuestros también Duel win rates Vamos a agrandarlo más todavía Vamos a ver esto Es la temporada pasada Aquí todavía no estaban Ojo Aquí todavía no está El rework Ni está Sakura Ni está el rework De Warrior Y Lowrinder Vale Aquí fue cuando Se metieron La rework De Sugoki Y El Black Prior Vale Vamos a ver como ha quedado Sugoki El primero Vale Estos son Duel win rates Vale Volvemos otra vez Estos son Duel win rates De full population O sea Esto es todo el mundo Que mala calidad de foto Tío Esto es todo el mundo Tenemos al Sugoki El primero Vale El Sugoki Pues parece que ser Que mata bastante Y la vamos a ir comparando Con la otra Que es La otra está el segundo Ojo En platino para arriba Vale Vamos a ver Duel win rates Sugoki De los mejores Es verdad que Lo del abrazo El amago Y demás Al principio Reventaban No sabía escogerlo Y demás ¿Qué pasó? Que Sinfoss Online Me hizo una guía Y dijo Mira Si quieres evitar Al nuevo Sugoki Echas para atrás Se acabó Tenéis la guía De mi canal De cómo vencer a Sugoki Pero bueno Es verdad que al principio Pillaba mucho por sorpresa Era muy difícil Ver los timings Y nos ha cogido En bragas Vamos a ver La temporada que viene Cuando ya estemos habituados Al nuevo Sugoki Si está tan bien Siempre que sacan Un personaje nuevo Siempre que Que asco de taza macho Siempre que sacan Un personaje nuevo Siempre que Hay un rework Hay que adaptarse Y hasta que nos adaptamos Nos revientan Esos personajes nuevos Y a Jung Que antes ocupaba El primer puesto Ahora ha bajado Al segundo Luego tenemos al Kensei Y Black Prior El Kensei está por encima Del Black Prior Y es una cosa Que me parece Incredibilist Es verdad que No lo entiendo La verdad Es que no lo entiendo El Kensei es verdad Que con su Hiperarmadura También mata Bastante gente De escasa habilidad Pero me parece muy extraño Esto Me parece raro Que esté por encima Del Black Prior Pero bueno Luego el Orochi El Dibilis El Orochi Claro Recordad que Aquí mezclamos A los De consola Y luego el Warlord El Warlord Hace dos temporadas Estuvo el último Y ahora de repente Lo ponen aquí El sexto No tiene ningún sentido Y lo vamos a ver A continuación El por qué No tiene ningún sentido Porque ya vamos a ver El High Level Bueno De repente el Warlord Está el sexto Yo lo que creo Mi teoría Es que antes No lo jugaba nadie El Warlord Es uno de los Que menos pick rates Tenía Nadie jugaba con él Nadie le interesaba Entonces La gente que lo cogía Pues bueno Lo cogía de vez en cuando No era su main Y perdía con él Ahora como lo buffaron Pues mucha gente Volvió igual a ese Warlord Que tenían por ahí olvidado Lo han querido probar Y han visto Que bueno Que había Si le podía dar una oportunidad Y que se puede ganar con él Yo es lo que creo Y es lo único Que en mi cabeza Intenta entender Porque si no Yo no entiendo Porque el Warlord Pasa a estar el último A estar el sexto Cuando es Lo han nerfeado Le han nerfeado la carga Y simplemente Hace un poco más de daño Luego la Valkyria Luego el Justiciero Que mirad donde está El Justiciero También aquí el octavo Cuando el Justiciero Le han hecho un reward Porque estaba en la Susa Y en cambio Está aquí arriba Yo como digo Esto es full population Para mi Que el Lowbrinder Con sus amagos Sus agarres Y demás La gente no sabe Responder al 50-50 Y te revienta Y te revienta Bueno Veis la tabla No me voy a parar Mucho con esto Porque es siempre lo mismo No hay mucho que analizar Y yo viendo los resultados No se entiende nada Ya llevamos como dos temporadas Que la gente no entiende nada De por qué estos datos son así Pacificadora la última Cuando hace cinco temporadas Cuatro temporadas Estaba la primera La última Yo creo que ya no la coge nadie Y como no la coge nadie Nadie se hace bueno con ella ¿Vale? Y el Highlander El penúltimo Y el Conquistador El antepenúltimo ¿Qué ha pasado con el Conquistador? Que no ha sido modificado en absoluto Respecto al Conquistador Que estaba en los primeros puestos Antes de que llegase el Black Player Y los chinos Os lo cuento Pues que todo el mundo Que jugaba Black Player Ahora está jugando Black Perdón Todo el mundo que está jugando Conquistador Ahora está jugando Black Player No deja de ser El 2.0 del Conquistador Pero de ser mejorada Para encima Ya sea mejor o peor Para encima Tenemos el caso De que la gente No sabe No se ha adaptado Al nuevo personaje Entonces Te hace lo mismo Que el Conquistador Pero bueno El Conquistador Aún decías tú Bueno Sé que hace esto Sé que hace lo otro El Black Player Como te coge por sorpresa Tiene la misma mecánica abusadora Abusiva Que los que son Main Conquistador Ahora pueden sacarle También el mismo provecho Buen provecho Siendo Black Player Y te revientan Y el Conquistador Pues ha dejado de cogerlo La gente Como la gente lo deja de coger Se dejan de ver Buenos stats con él Y es que es la única La única explicación Que le veo yo A estas tablas Porque como digo No puede ser que el Conquistador Pase a estar aquí Cuando el Conquistador Sigue siendo igual de bueno Igual de brutal Igual de tier ese Que antes Y el Warlord Que estaba el último Porque no lo cogía Ni Cristo Bendito Ahora está ahí arriba Porque la gente Le ha dado una oportunidad Y lo juega Entonces yo creo que al final Es A más lo juegas Más ganas con él O más tal Y yo creo que Cuando no lo coge Personajes que no los coge nadie Pues caen en el olvido Y en sus maestrías Y por eso digo Que estas plantillas Pero bueno Vamos a ver El que interesa El Platinum Rank Bueno Platinum Interesa Y para arriba ¿Vale? Vemos que el Jan Jun Sigue arriba Si la gente que es buena Jugando Coge el Juanito Y te revienta El Suwoki Y el Black Pryor Son los que vienen A continuación La Nuxia Hola La Nuxia Está aquí De los primeros también Yo creo que también Los pocos que la cogen Debe ser que revientan con ella Porque es un personaje Muy rápido Y que no sabes como Si te va a hacer una cosa O otra En consola Me imagino que para encima Eso se verá incrementado Luego el Tiendi Y luego el Conqueror Ya veis que la gente Que si que juega En modo un poco más profesional Sigue cogiendo el Conquistador Y sigue siendo bueno con él La gente casual Pues lo ha abandonado Sablin y Warlord Que también está por aquí Ha bajado un pelín Está el octavo ¿Vale? Pero bueno Parece que el Warlord A un 51 Big Rate Pues 51 Está bastante balanceado En ese aspecto ¿No? En cuanto a win rate No está ni muy arriba Ni muy abajo Está en el 51 Pues en el medio En mitad de tabla Luego Kensei Berserker Aramusa Que subirá Me imagino Por las consolas Que ahí es mejor Tamán Goroshi En fin Y bajamos del todo Y vemos ahí a Centurión Gladiador Y Nobus Y la Pacificadora Un pelín más arriba Y el Warden Que me ha sorprendido Que el Warden Este tan abajo Vale Esto es Según los datos Digamos datos puro Que cogen ahí Y lo mezclan aquí Hacen así Vamos a ver que salió Y lo ponen acá Vamos a ver ahora La comunidad ¿Qué dicen acerca de Ah Espérate Esto es Dominion No no Duels Esto era duels también Esto es Community Created Hero Tears Dominion Bueno pues dominion Nos da bastante igual ¿No? Dominion Sinceramente a mi Dominion es más random No hay un balanceo tan puro Esto es Como lo tiene Según la comunidad Aquí lo que podéis ver Si queréis Yo sigo para abajo Ahora Community Created Hero Tears Duel Esto es Pues se basan un poco En los torneos que hay Vamos a poner esto Un poco más pequeño Así que aquí se basan un poco En los torneos que se van haciendo Y lo que dice la comunidad Acerca de ellos ¿Vale? Vamos a ver Tenemos Community Created Hero Tears Duel Tenemos Tears S Al Black Prior Obviamente Al Warden Ya visteis que aquí arriba No estaba muy allá Pero aquí sí Al Warden Al Berserker Y al conquistado Al Berserker Quizás sea el único asesino Que se considera en top tier Y es por la velocidad Que tiene a la hora de amagar Como te entra todo La hiper armadura O sea Tiene unos 50% Muy poderosos Tiene unos amagos Tiene una presión Muy fuerte Y bueno Pues se considera Uno de los mejores personajes Y de los que más torneos ganan Por así decirlo Cuando juega La gente ya En muy high end Black Prior Warden Berserker Y Conqueror Luego en la siguiente Shinobi Juanito Shaman Rider Ojo Aquí no estaba todavía modificado Y Lowbrinder Aquí pues como digo No me digáis Vale B Tiandi Shaolin Tiandi Mirad dónde está el Tiandi Y el Shaolin No sé si hay Highlander Luego vamos a C Nobushi Kensei Peacekeeper Orochi Warlord El Luzcarle Está en C Vale Cuando juegas digamos High level ya Ganar un duelo Que cada duelo influya Pues aquí se supone que ya Cuando la gente participa en torneos Se supone que cogen a sus mains No cogen un personaje por coger Warlord y Gladiador Y luego tenemos ya en D Sugoki Alkyria Centurión Y la Musa Sugoki digamos que no está en el meta A la hora de ganar en high end Después de los cambios que ha habido Y tal Dicen Yang Yun Sigue cerca del top Pero ha caído Estaba en el En TRS Pero ha caído Debido a los nerfs Que tuvo Esta temporada Dicen que ahora tiene una En full population Tiene un 61% de win rate Pero antes tenía un 67 De la que salió Pero claro es que de la que salió Nadie sabía enfrentarse a él Y en platino tal Tiene un 56% de win rate Que antes tenía un 61 Vale Dice Sigue siendo Dice que seguirá siendo Estar un poco peor Dice Ah Dice que se espera que para la siguiente temporada Baje un poco más incluso Vale Dice Sigue siendo un poco bajo Dice que para torneos de duelos Que sigue estando un poco débil Por falta de opener Vale De Warlord Uscarle Dice Llega a la mitad de la tabla Bueno mitad de la tabla En fin Después de los cambios que hubo con Uscarle Concretamente del buff Del combate cerrado Del combate que no es unlocked Del combate que no es con la carga Vale El combate de cara a cara Dice que ha estado buffado Pero que sí que En torneo Nivel de torneo Vale Ha aumentado en los combates normales Pero a nivel de torneo Ya de Bumba Lala Dice que ha caído Del tier S Se consideraba Warlord tier S Dice que ha caído a C O sea A de lo peor S A B C D ya es no viable C es mediocre B es fuerte Problemas A es consistentemente fuerte Fuerte Consistente Y S es tournament winning viable Viable para ganar torneos Consideran Como digo Al Warlord ha caído De considerarse un personaje tier S A C Porque lo consideraban tier S Ahora algo contradictorio A ser el que peor win rate tenía Pero se consideraba que en torneos Podía ganar ¿Por qué? Por la carga Aquello de ir para telas y para adelante Cargando Pues había gente que abusaba de eso Y a base de abusar de un juego Que se base constantemente De cargar Y hacer los amagos De empujar Te agarro Ahora te empujo Ahora te agarro Pues a veces la gente ganaba torneos con eso Y se consideraba tier S Por esa razón Parece ser Ahora como ya se lo han nerfeado Ahora es muy fácil parar Esquivar Esa carga Pues se considera tier C ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene una lectura muy importante Y es que Como dicen aquí Desafortunadamente Ya no es viable Para ganar duelos ahora mismo Al haber quitado ese estilo de juego De carga Pero que ha mejorado un poco La salud de los duelos Porque eso ya es Es verdad que Ese tipo de duelos De andar Yendo para atrás por adelante Para atrás por adelante Para atrás por adelante Todo el rato Se ha convertido un coñazo ¿No? También pasaba con el Shinobi Que creo que No sé si ya le bajaron la carga A la segada o no Pero si no lo hicieron Deberían Igual que se hicieron al Warlord Pero dicen que no quieren fomentar Ese tipo de juego Obviamente Pero ¿Qué pasa? Entonces el Warlord Pasó de ser un personaje viable A un personaje que no es viable Y eso con los cambios Que ha tenido O sea Con los cambios que le han hecho De más daño Con los cambios que le han hecho De esos combos de mierda Que le han puesto De dos pesados y dos ligeros Que eso no vale para nada Eso no es un reward O sea El Warlord no ha tenido un reward Ha tenido un buff y un debuff O sea Un buff y un nerf ha tenido Pues ahora el Warlord Ha caído en picado Ha caído Ha puesto C Para ganar torneos ¿Qué quiere decir esto? Que como siempre El subir y bajar daño No mejora ni empeora A un personaje Siempre son las mecánicas Lo he dicho mil y una veces Y lo seguiré diciendo Un personaje mejora o no Por los tiempos de reacción Por los tiempos de recuperación Por la posibilidad De hacer combos Por la posibilidad De sus 50-50 Si le quitas eso Da igual que le subas el daño Porque tú Da igual que lo mates de 5 De golpes O de 6 golpes Si esos golpes Nunca van a entrar Nunca vas a matar a la gente Si esos golpes Van a entrar siempre Como por ejemplo Black Plyer Escudazo y ligero Da igual que le hayas quitado el daño A ese ligero Porque te va a poder Te va a seguir metiendo Todos los escudazos Que le dé la gana Y por encima No es castigable Porque no puedes esquivar Y agarrarlo Aunque lo hayan cambiado Sigue siendo no castigable No te da tiempo Tienes que haber esquivado tú Antes de que él te haga el escudazo Eso es adivinar Eso es intuir Que te va a hacer un escudazo Y ya esquivas Antes de tiempo Los Black Plyer Saben eso Y te agarran Entonces Tú si ves venir un escudazo Y te mueves Y agarras No sigues Aun con el cambio Sigues Sin pillar Al Warlord Con agarrón Entonces Tú tienes que reaccionar Al escudazo Cuando veas el fuego Porque para algo lo ponen No pongas ese símbolo de fuego ¿Para qué? Tienes que hacerlo A la vez que él Y si lo haces a la vez que él No estás analizando el combate No estás reaccionando Estás adivinando Entonces si adivinas Pues GG Entonces por eso digo Que da igual que te mate De 5 golpes Que de 6 Porque al final te ha matado Da igual que le pongas Menos daño Porque al final te va a seguir Spameando un golpe Y ese es el problema El problema lo tienen Los creadores del juego No el que lo emplea El que lo emplea Solo está haciendo El 100% de su personaje Y yo eso lo veo lícito Pues lo digo Que el Warlord Ya estaba mal antes Y ahora está todavía peor Si hablamos de high-end Vale Blackpire Dice que entra en el roster De los jugadores De la lista Y dice que esto Que llega al top 3 Que esto es bueno Que tier ese Está en tier ese En duelos Haciendo Creando Un juego creativo Y excitante De verdad De verdad El El Blackpire Crea un juego Excitante Y creativo Esos expandescutazos Y cuando castiga A la gente Que no tiene Estamina Eso es excitante Y creativo A mi me excita bastante Enfrentarme a el Vamos Me excita en plan Que quiero tirar La taza de café A la pantalla Y dice que Así es como Nuestros personajes Deberían de ser Iros a tomar Por culo Minor de nerfs Dice que Algunos nerfeos Menores Han ocurrido Alrededor de esta parche Como bajar el daño Y reducir la presión Cuando no tiene estamina Un cuerno Lo único que redujeron De la presión Cuando no tiene estamina Es que ahora Es que le quitaron El buff Perdón El bug Antes tenías el buff De Cuando el enemigo No tenía estamina Tú le dabas Un ligero El bloqueaba Y solo por el hecho De bloquear tu ligero Ya luego te entraba Un escudazo O sea yo lanzaba Ligero Escudazo ligero Y ese escudazo No lo podía evitar Si se come mi ligero Bloqueándolo Luego se va a comer Si o si El escudazo más ligero Vale Ahora no Ahora tú Le metes el ligero Le das el escudazo Y ya le da tiempo A esquivar Dices tú Que vaya al parry Claro que vaya al parry Quien yo te diga Que si te va al parry Tú lo que haces es El pobre sin estamina Lo que haces es Esperarlo para hacerle Tu parry a él Lo amagas ¿No? Suwoking Dice que no ha llegado A la tier list Eso es porque Muchos de sus De sus ataques ofensivos Pueden ser Esquivados Rodando hacia atrás Lo que yo os digo ¿No? Por eso En la full population Y platino Pueden ver al Suwoki Establemente fuerte Contra esa Esa población Pero Que se ve Una diferencia Entre los tipos De jugadores Los jugadores competitivos Entienden que el sistema Permite anular Por completo Su ofensiva Poniéndote Digamos A salvo ¿No? Como digo Rodando hacia atrás Como os enseñé yo En la guía Vamos Antes de que Nos lo dijeran aquí Ya tenéis una guía mía Explicando que podemos evitar Sus ataques Cogiendo distancia Así que ¿Qué queréis que os diga? Como digo De que me sirve a mi esta lista Por eso os digo Que esta lista de aquí De win rate duels Tanto normal Como platino Es que en la de platino Estamos en lo mismo En la de platino Estamos viendo que el Suwoki Está el segundo Y aquí está el primero Entonces Esta lista Me la paso por el forro Cuando luego vemos En Torneos competitivos El Suwoki El Suwoki El Suwoki Se come un mojón Estando en ¿Dónde está? En tier D O sea En lo más bajo Junto con el Alamusa Y el Centurión En la Valkiria ¿Vale? Es que al final Casi lo que más cuenta Es la comunidad Porque aquí Son realmente La gente que está En competitivo Y opina Según los resultados Bueno También es verdad Que yo que sé En esos torneos La gente que se coge su Woki Es un manta Yo que sé Bueno Pero si está en los torneos Será porque Porque sabe jugar Bueno No lo sé Gente Como digo Alamusa Un caso similar Competitive players Reconocen que Sus finishers Se pueden esquivar fácilmente Evitando sus Amagos Pero claro Cuando te enfrentas A un tío en la play Que no esquivas No sabes Cómo enfrentarte a un Alamusa No sabes que hay que Coger distancia Echando un dodge Para atrás simplemente Y ya no tienes que Adivinar hacia dónde te va La gente Si no hace eso Pues te vas a comer Los ataques de Alamusa Bueno Pues es problema tuyo Aprenda a jugar ¿No? Pero no pidas un Un nerf Ni un buff Ni un La madre que lo parió Venga Dicen que estará interesante Ver la siguiente temporada Con el Tokiri Y los Reborns De Justiciero Y Invasor ¿Vale? Dominio Nada Dominio No me voy a parar mucho Como digo Porque Aquí tienes la lista Ya está Es que no me interesa mucho O sea Dominio La gente entra para otras cosas ¿No? No es tan competitivo Con duelos Tienes el Hero Win Rate Y el Hero Pick O sea La gente Cualquier personaje Escoge más Vale Asalto Lo mismo Aquí tienes asalto Hero Win Y Pick Tiene que coger ¿Vale? Pares el vídeo Lo veis Pick Raids En duelo ¿Qué es lo que más se coge? General Y Platino General Orochi Yo no veo tantos Orochis En PC La verdad Guarden Si que veo bastantes Pero Orochis Los de consola Han Buffado Esta plantilla O sea Esta estadística Pero brutalmente Así que bueno Aquí tenemos que Orochis Lo que más se coge Guarden Siempre se ha cogido De lo que más Guarden Black Player Pues claro La novedad También se coge bastante Orochis Luego es el tercero En PC También me sorprende Ah bueno Claro Callad Que no es PC Es Platino más Vale Vale Sigue siendo Lo que más se coge Pero ya ves que De Platino para arriba El Orochi pierde efectividad Y esto es una llamada De atención Cuando juegas ya En High Level El Orochi empieza a caer High Level El Orochi no es tan bueno Como la gente dice No es que spamea Ya bueno Si te matan a base de spam Normalmente Y sobre todo de ligero Sin más No de 50-50 Como puede ser Black Player Si te farmea Si te ganan a ligero Simplemente Te falta práctica Una persona que te farmea Lo único que te está haciendo Es dando Es la oportunidad De que tú le hagas parry Una persona que sale para jugar Jugará más medida Más tortuga Y más a buscar el hueco Una persona que spamea golpes Te está pidiendo A gritos Que le hagas un parry Por favor Hazme parry Tú dame Eligido Y yo te daré parry Vale Vemos que va bajando Y esto es Platino Si viésemos ahora Maestro Gran maestro El Orochi Igual cae ya A quinto o sexto puesto Porque mientras más spame De golpes Rápidos Es un personaje Más bajo va a caer O sea Más fácil va a ser matarlo En high level Tenemos luego Pues eso Black player por supuesto Incluso el black player Está por debajo del guarden La gente guarden Claro el guarden Es un personaje que se ha cogido Muchísimo de siempre Y la gente buena Lo ha cogido Para encima de su reward Que tuvo hace poco Fue bastante bueno Más balanceado Que los que han ido sacando después Y es un personaje Y es un personaje Que la gente La old school De buenos jugadores De For Honor Lo ha cogido mucho Y entonces se han hecho Muy buenos con él Obviamente Si tú llevas toda la vida Jugando con guarden Pues serás bastante bueno A pesar de que Vayan sacando nuevos personajes Tú vas a seguir Sin un máquina Con el guarden Vale El Jaiorosh Y Sugoki Centurión Aquí está Centurión Overall De los que más se cogen Centurión es un personaje Muy querido Es un personaje Que gusta bastante Tanto físicamente Como tal Yo creo que Centurión Como veis Es muy cogido Por la gente En high level Luego ya En platino más Empieza a decaer bastante Y más que decaería Si estuviésemos Solo viendo maestros Y grandes maestros Berserker Rider Se coge también mucho Como veis Aunque como Lo que os digo Baja más Cuando sube el nivel Warlord Sigue estando muy por debajo Tres con dos Y en high level Menos aún Vale Y la Nuxia Que no se coge ni para atrás La Nuxia Un 1% Y un 1 con 1 O sea La Nuxia Es un personaje Bastante monótono Bastante aburrido Mucha mecánica Y demás Salvo Bueno Voy a sorprender Con una trampa Ahora Pero es que Solo me spamear ligero Si depecé con una trampa Es que no tiene mucho Conquistador Se coge poco Porque la gente Que coge a conquistador Como decimos antes Ahora coge Black players Y ya está Y esto es un poco Lo que ocurre Siguientes pasos Escapar de Dice A ver Escape Escapar de los Mixups Es muy Seguro Vale Mucha gente puede Rodar hacia atrás Y esquivarlos Unlocked Y sprinted The way from Bueno Eso Escapar Sin rotura O sea Sin tener Focalizado a la gente Y irse para atrás Vale Dice que Muchos acasos Que muchos acasos Los atacantes No tienen la opción De prevenir Esta escapada Gratuita Esta escapada fácil Quieren ajustar Los ataques Para prevenir Estas escapadas Gratuitas Rodando hacia atrás Como digo Incluso De hecho dicen Incluso Si se trata De una predicción En vez de una reacción Ya hablaré un poco De lo que me está apareciendo Todo esto Pero bueno El juego ofensivo Necesita Seguir mejorándose Con los mejores De los héroes Están Mejorando la habilidad De los héroes Para iniciar combates Ya sabemos Lo de siempre Pues un 50% Que tienes al principio Un golpe Que asegura Luego un ligero Y cosas así Y también La manera De conseguir Mantener cadenas Creo que no es suficiente Necesitan mejorar más Vale Dicen que Según vas jugando Ya en ranked Si vas Jugando torneos Y demás Vas encontrándote Un nivel de juego Y los ataques básicos Empiezan a ser De una dificultad Excepcional Vale El 4x4 Pues hombre Ya Eso ya es más Se puede balancear ¿No? Un 4x4 Más difícil Bueno Pues esto es un poco todo Vale Nos hemos enrollado Muchísimo Hemos hecho un vídeo Mega largo Hemos estado aquí Dando el coñazo Tremendo Pero Bueno Me parecía Me parecía interesante Hay gente que ya habrá dejado de ver esto Hace un buen rato Pues sabéis que me gusta enrollarme con esto Tendría que hacer un vídeo corto Pero no Y es que Sinceramente ¿Hacia dónde estamos llegando Con For Honor? Estamos llegando A un desbalanceo Tras desbalanceo Queremos balancear unos personajes Y estamos creando superhéroes Estamos creando Avengers ¿Vale? Estamos creando Vengadores Estamos creando Personajes de Dragon Ball Pasamos de ser Un todos más o menos Bueno Hemos pasado De que Todos los personajes Estuviesen más o menos Más o menos Balanceados Con personajes Muy desbalanceados Personajes que igual No tienen nada que hacer Contra la media A pasar a tener personajes Muy superiores a la media ¿Vale? Ya junto con otros Mediocres O más bien ya Yo creo que ahora es al revés ¿No? Personajes normales Y muy buenos Antes eran personajes normales Y muy malos Y ahora pues eso Lo de que digo Avengers Y esto es un problema Porque al final Pasamos a ver solo Los personajes Avengers Pasamos a hacer Personajes cada vez más OP Y si no están OP No molan No se cogen Personajes cada vez más simples Personajes que Se basan en hacer dos golpes Y es verdad que Hasta ahora Todos los personajes Tenían muchos golpes Pero Se usaban dos o tres Lo que decimos siempre Hay que Al final Hay que jugar al meta La gente dice No Tal personaje tiene muchos golpes Ya, ya, ya Pero yo no juego Para demostrar Todos los movimientos De tal personaje Yo juego para ganar ¿No juegas para ganar? ¿Tú para qué juegas? Para divertirte ¿Y cómo te diviertes? ¿Ganando o perdiendo? ¿Tú te diviertes Metiendo golpes Que no me entran? Voy a probar Voy a hacer Este miss up Ay, me lo pararon Parry Me han matado ¿Tú así te diviertes? No, no Cuando ya vas jugando Y jugando Y jugando Y jugando Acabas yendo A perfeccionar Tu estilo de juego A querer ganar Obviamente Porque si no Como digo ¿Para qué juegas? Y a querer Sacar el máximo jugo El máximo provecho De tu personaje Y al final Acabas haciendo Dos, tres golpes Que son los que entran Y son los que valen Y son buscar 50-50 de cada personaje Dije que iba a hacer Una guía De todos los personajes Cómo ganar Con todos ellos Como la que hice hace poco Con el Kensei Que sí Que el Kensei Tiene muchos golpes Sí, es verdad Pero ¿Visteis lo que hice yo De el ataque de pomo? Que a veces Ataque de pomo A veces es Amago con agarrón A veces es Tú solo con eso Puedes ganar Igual que con el Conquistador Y con el Black Mario Puedes ganar solo con empujones Y agarres Haces ese amago A veces agarres A veces empujones Ganas Ya está, ganaste Con otros lo mismo Entonces Tú al final Lo que quieres Es sacarle el máximo juego A tu personaje Y ganar con los movimientos Más OP de cada uno Y eso hace que Foro no acabe siendo aburrido Y es lo que voy a hacer Un vídeo también Hablando de esto Para no alargarnos tanto No sé Ya como digo Lo voy a dejar aquí Cada vez Foro no A peor Porque los personajes Y los reworks Tienden siempre A un Piedra, papel o tijera Absurdo Que deja de ser divertido Porque están solo buscando Una mecánica Los personajes nuevos Como digo Ya son simplistas Como el El hitokiri Que se basa solo En la patada Patada, barrido O agarrón Y volver a empezar Patada, barrido O agarrón Volver a empezar Y así Y así Todo el rato Ya no se han molestado Ni siquiera En darle más golpes Ya no hace falta Como saben Que solo vas a hacer eso Pues dicen Pues no vamos a meterle Más golpes ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a meter Mix up más largas? Y total Van a hacer Pesado, ligero Pesado, patada Ligero, ligero O ligero, patada Y ya está Y eso es todo el personaje Me da miedo Lo que está por venir Para encima Son personajes Refabricados De los anteriores No sé Gente Me está dando miedo Lo que está por venir De For Honor Lo que debatiremos En un vídeo aparte Creo que os haya gustado Entretenido Dudo que os haya entretenido Porque este vídeo Es un tostón Estos análisis De los tierlees Pero bueno Hay gente que le gusta Le interesa Y quiere saber la opinión En vez de preguntarme 300.000 veces Por los directos Y los vídeos ¿Qué me parece? ¿Qué me parece el otro? Pues aquí reunimos un poco Toda mi opinión Acerca de Cómo va el tema Espero que os haya gustado Tenéis la descripción Discord, Twitter Twitch, todo Y recordad Mi nombre es Sinfogos Si tú estás opuesto Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!